Si ustedes... El banderista estuvo tiempo y que ustedes se atrasaron con los pies. Ya, repito nomás. Vamos a esperar para... ... el sofá. Y ese güero va a calentar dos manos. La bajada esa me... ... no sé si me atrasaron. La razón el punteador de la gitana es que no puede fallar, eh. Está bien. Para que vaya junto con el pateador. A ver, ¿vos te hicieron un lado de usted? Sí, lo menos va a lo peor. Ya. Sí, yo me traía esto. Está medio... el micrófono está con mucho acúmulo. No, tenía mucho efecto. Hola. 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 Chau. Hola. Hola. Un precalentamiento. Un precalentamiento. ¿Ya? ¿Ya? ¿De nuevo? ¿Otra vuelta? ¿De nuevo? ¿Otra vuelta? ¿Otra vuelta más? Sí, sí, muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!